Estamos con Brian, Stephanie y Steve, los muy londinenses Placebo que acaban de lanzar su sexto álbum al mercado, Battle for the Sun. Después de 15 años de carrera y con David Bowie entre sus fans, es un placer saludarles. Hay un nuevo miembro en el grupo, Steve. ¿Tienes 20 años? Tengo 22. Hace apenas un mes lanzasteis Battle for the Sun. Me gustaría preguntaros, ¿cómo suena el disco en el escenario? Suena enorme. Tenemos nueva banda con nuevo batería, Steve Forrest, nuevas guitarras y ahora llevamos además violinistas. En total, seis personas en el escenario. ¿Os sentís más luminosos? Más luminosos. Steve viene muy brillante hoy. Sí, sí, mucho, radiante. ¿Qué es lo que os hace tan especiales, tan diferentes? La pregunta del millón. Pues una combinación de cosas. Condiciones, un poco de suerte, estar en el lugar y en el momento apropiado. Y un poco de talento. ¿Y por qué a ti te atrae tanto a España? A veces pienso que es porque los opuestos atraen. Yo soy del norte de Europa y esto es el sur. Y hay un montón de cosas buenas en este país. La gente, la cultura, el idioma. ¿Qué podemos esperar de vuestro concierto de esta noche? No vamos a encontrar la cura del cáncer. Es solo un concierto de rock. ¿Qué más queréis? Hola, somos Placebo. Estáis viendo No Disparen al Pianista. 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 ¡Suscríbete al canal!